Manera, ¿y qué pasó con unas camionetas que compraron ustedes? Con sobreprecio. Te acusaron de eso, ¿no? Pero estamos en campaña, acusan de todo, sobre todo acusan los que no saben, Mirta. Aquellos a los que invito, a que vengan... Claro, vos a López Murphy lo invitaste a que vayas con su contador y todo, a hacerte una auditoría y no fue. Que vengan todos a conocer y mostrarles todo, no van... ¿De qué te acusaban? Hacen las denuncias de acuerdo a lo que salen en los diarios. ¿Cuándo decían que había sobreprecio? Ah, sobreprecio. Sin embargo, salió Renault Argentina y la concesionaria, el Estado no puede comprar directamente a las terminales automotrices. Aclaralo, porque siempre viene bien aclarado. No, no, me encanta, además me encanta, me encanta porque yo puedo aclarar perfectamente porque como no hay nada, como le dije el otro día a un periodista, no hay nada, estuve hablando con María O'Donnell y le contaba a María, le digo, mirá, nosotros compramos cuando llegamos, de toda la flota que tenía Aiza, había, el último año en que se habían cambiado los autos era 2011. Autos, camionetas, camiones, que son indispensables para sostener la operación de la empresa. Hoy estamos dejando con el auto más antiguo, sería 2014. Había en Fiat uno esos cuadraditos de... Así que parte de lo que hicimos para modernizar la empresa, que no es esto solo, fue cambiar el parque automotor. Esta licitación, que en realidad se hizo en marzo y la apertura fue en abril, es todo este tiempo en lo que tardaron las terminales en darnos los autos. Pero vos dijiste que también tenían arreglos, ¿no? Ellos se dan cuenta. Las habían modernizado y estaban más cómodas. Claro, por supuesto, había que modernizarlo. Nuestros trabajadores y trabajadoras están todo el día arriba del auto. Era un peligro en el conruano bonaerense. ¿Cuánto costó cada una de las unidades? ¿Cuánto costó? ¿Te acordás? En realidad, lo que decían era que había un sobreprecio y no es que había sobreprecio, sino que nosotros compramos la unidad y a la unidad directamente le hacen todas las modificaciones que hay que hacerle para que sirvan para el trabajo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, las cangú, que fueron tan nombradas, a nosotros no nos sirve si no está preparada. La parte de atrás se le pone un plástico para que los trabajadores que van manejando o acompañando no estén en contacto con todos los productos químicos que tienen que llevar, con todas las cosas. Y además me las dan patentadas y ploteadas. Así las entregan. Así las entregaron. Claro, nosotros hicimos la presentación en la planta. Hay que explicarlo, es bueno explicarlo, es saludable explicarlo. Hicimos hace varios meses la presentación de todo, incluso de los camiones, pero bueno, se ve que hay algunos que no están prestando atención a lo bueno que hacen algunos funcionarios. Bien intencionados. Gracias.